¡No hay sangre y nada! Y que sepa que la puta, la puta... ¡Hijo de puta, me cago tus muertos! ¡Me cago tus muertos, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Mira! ¡Te voy a la cara como nosotros! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 ¡Va a matar por ti, hijo de puta! ¡Va a matar por ti, hijo de puta! ¡Oye! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Me cago tus muertos! ¡Cabrón! ¡Me cago tus muertos! ¡Tú eres muerta! ¡Soy muerta, los dos! ¡No tienes muertos! ¡Soy muerta, los dos! ¡Me cago tus muertos! ¡Ya salgan! ¡Muerto! ¡Soy muerta, los dos!